Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Herxia, pero en 4 seguimos con el nuevo DLC, que ya sabéis que es un pack de contenido, es un pack pequeño, un DLC de unos 10€ que no va a añadir muchas mecánicas nuevas, aunque hoy vamos a ver algo bastante nuevo en el diario de desarrollo de Bulgaria, que es el segundo país que nos revelan, el tercero probablemente va a ser Turquía, yo pondría bastante fuerte la mano en el fuego por ello, y el cuarto la verdad que no tenemos ni idea, me dice David Fernández que él tiene bastante claro que va a ser Albania, Albania sinceramente me parecería un memazo, quiero decir, es un país enano que, a ver, algo haría en la primera guerra mundial, obviamente, o sea en la segunda guerra mundial, pues creo que era parte de Italia, o lo invadieron los italianos o algo así, si no recuerdo mal, pero la realidad es que me parece un árbol, un país bastante poco interesante para jugar con él, ¿no? porque bueno, es un país uniprovincial, etcétera, es como si le metiera un árbol de misiones a Luxemburgo, me parecería un poco XD, ¿no? entonces igual mete en Austria, o igual, yo qué sé, Libia, cualquier cosa así, creo que me gustaría más cualquier cosa de esas que Albania, pero bueno, si acaba siendo Albania, pues está bien, estoy en casa de mis padres, me he tenido que mudar por unos temas personales, básicamente mi abuelo está muy jodido y necesitamos gente para hacer turnos, etcétera, o sea, la familia necesitaba gente para estar con él en diversas horas, entonces me he tenido que mudar a mi pueblo durante no sé cuánto tiempo voy a tener que estar aquí, así que si las condiciones de audio no son las mejores, debería estar bastante bien porque estoy con el micro nuevo, por cierto, así que debería estar bien, pero si hay algo de eco, etcétera, lo siento, no puedo hacer nada al respecto, este es el único lugar en el que me puedo poner con cierta tranquilidad a grabar, así que espero que no sea molestia, no sé cuánto tiempo voy a tener que estar aquí, básicamente hasta que la condición de mi abuelo mejore, así que mientras tanto, pues es lo que hay, ¿vale chicos? Así que lo siento mucho si es muy molesto, así que vamos allá, ¿vale? Bulgaria, un país que digamos que no recibió cariño en su momento con Death or Dishonored, que era quizá el que iba a ser el DLC ideal para este país, porque según los desarrolladores no contaban con las tecnologías ni los medios como para representar fielmente la situación de Bulgaria de la época, es más, es tan tocho este árbol de focos, está tan guapo que sinceramente deja a los de Death or Dishonored en la vergüenza, ¿vale? O sea, ya lo veréis, pero bueno, comparado con los que hay en Death or Dishonored, esto da bastante, bastante que pensar, ¿vale? De hecho, los comentarios ya dicen, bueno, pues después de esto habrá que reworkear los de Death or Dishonored, ¿no? Que ya se juntarán los de la Unión Soviética, Italia, Polonia y todos los de Death or Dishonored, pero es que es una locura de árbol, o sea, fijaros, esto es una barbaridad, no sé si es el doble de grande que cualquiera de Death or Dishonored, ¿vale? Y como digo, que no son países, espera, que no son países extraordinariamente grandes, ¿sabes? No sé por qué cojones no estoy acertando, tío, ahora, creo que ahora, ahí está, fijaros, es una absoluta barbaridad de árbol, Es una locura, tío, es enorme Y luego, que ahora lo vamos a ir comentando poco a poco, pero yo creo que básicamente todas las opciones que tiene son bastante interesantes No es como otros árboles de focos que dices, pues claramente me voy a hacer comunista porque es el que mejor suena, como el de Grecia, ¿no? Que parece que la rama comunista era una de las más interesantes O claramente me voy a hacer, yo que sé, aliado porque pueden, yo que sé, restaurar Bizancio o cualquier cosa así Todos parecen bastante interesantes Así que vamos a ir viéndolo poco a poco Bulgaria fue uno de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial Y por tanto, pues muy golpeado con las sanciones económicas y políticas que se le introdujeron a nivel posterior Y en 1934 una organización militar dio un golpe de estado y formó un nuevo gobierno Este gobierno impuso un montón de medidas de carácter restrictivo e incluso de carácter neofascista Pero fue eventualmente depuesto por el rey y bueno, el rey empezó a gobernar con un gabinete de miembros títere Pero se vio muy beneficiado de las reformas que habían introducido el golpe militar este del que hemos hablado previamente Una vez que iniciamos nuestra partida, el tal Boris III, el unificador, es el jefe de estado Tiene menos apoyo a la guerra y más apoyo a los aliados Es decir, que no es un país muy orientado a la guerra Y tenemos, por supuesto, como en todos los países inspirados en Kaiserreich, ¿no? Pues al comienzo estamos en la mierda Tenemos la segunda catástrofe nacional, menos 10% de estabilidad Menos 0,30% de estabilidad mensual Y menos apoyo a la guerra ¿Vale? Entonces, bueno, pues tendremos que lidiar con esto Tenemos restricciones del ejército impuestas por los países victoriosos de la Primera Guerra Mundial Porque, como decimos, se acabaron uniendo al final de la misma guerra Y tenemos también el foco nacional del IMRO Que es un grupo terrorista que busca la liberación de Macedonia ¿Vale? Un país, pues, que recientemente, en nuestra línea temporal Recientemente fue... obtuvo el reconocimiento internacional de llamarse Macedonia del Norte O algo así Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? También tenemos al primer ministro, que es Giorgi Ivanov, Kyoza Ivanov Que es la marioneta del Zar, es el primer ministro Y en principio, mientras lo tengamos en el poder Lo que va a hacer es que nos va a anular esa pérdida semanal de 0,30% de estabilidad ¿Vale? Porque nos está dando 0,30% de estabilidad positiva Así que entre uno y el otro, pues, se anulan Y también estaríamos ganando poder político semanal Bastante... eh, perdón, diario Bastante pobre este bonus, pero bueno, mejor... menos de una piedra Y como digo, aquí tenemos el mega árbol de focos Que es una absoluta locura, o sea, se les ha ido bastante la olla Esto no lo está haciendo un desarrollador freelance Lo está haciendo... lo ha hecho Mano de Zombie Que de hecho es un desarrollador español Y bueno, empezamos por el económico Obviamente nos tenemos que deshacer de la... eh... De la presión extranjera, ¿no? En cuanto a nuestra economía Tenemos que buscar también inversores extranjeros Que nos ayuden a industrializarnos rápidamente De hecho hay dos caminos, ¿no? Podemos confiar en los inversores extranjeros Que nos darán industrialización más rápida Incluso podremos pedirles ciertas cosas y acabar uniéndonos a ellos O podemos confiar en la industria doméstica En la industria nacional Que nos va a industrializar más lentamente Y sacrificaremos algunos bienes de consumo Para progresar más rápidamente En producción y en velocidad de construcción, ¿no? Tenemos aquí también algunas industrias propias ¿Vale? Incluso hay una pequeña subrama Que nos está... que nos centra... se centra, perdón En obtener recursos extra Lo cual, pues, no tenemos muchos Al principio de la partida en Bulgaria Así que si obtenemos unos cuantos Desde luego nos vendrá bien También tenemos ramas militares Que nos van a dar factorías militares Y bonus de investigación Y también experiencia bastante valiosa Y algún espíritu nacional bastante potente De hecho, yo creo que hay... Yo creo que precisamente hay recursos nacionales O sea, bonus especialmente rotos con este país De hecho, la gente está bastante preocupada Por lo roto que puede estar este país de lanzamiento Porque hay focos que... hay bonus que son una auténtica locura Y os lo digo Que la gente está genuinamente preocupada De que Bulgaria esté puto arrota Cuando se lance el DLC O sea que... Cuidado con eso, ¿vale? Por reforzar nuestras relaciones con los alemanes Confiándoles parte de nuestra industria Lo cual, pues, nos darán, por así decirlo, dinero Y potenciaremos nuestro país Y si nos llevamos muy bien con el Reino Unido También podemos convencerles Para que nos quiten las restricciones del armamento ¿No? Del rearmamento Así que, como veis, podemos llevarnos bien O con el Reino Unido O bien con Alemania Para obtener distintos bonus Así que caminos interesantes en ambos casos Eventualmente podemos conseguir el espíritu nacional La Prusia de los Balcanes Que es una absoluta locura Que es que además luego Acaba más chetado incluso, creo Pero bueno, para que os fijéis Más 10% de ganancia de experiencia naviera y del ejército Más 10% de manpower en aquellas provincias que no sean núcleos 10% de población reclutable 10% de recuperación de las divisiones Menos 25% de coste del líder Menos 25% de coste del líder naval Más experiencia al inicio de los líderes Más experiencia al inicio de los líderes navales Menos 50% de coste de justificar casus belli Y más 25 puntos de poder de órdenes máximo O sea, es una absoluta locura de foco ¿Vale? También tenemos focos navales, por supuesto Han introducido, se ve en alguna imagen Pero han dividido algunos estados de la región De hecho han tocado varios estados de Turquía Por lo que se puede apreciar en las imágenes Ya han introducido también nuevas bases navales Así que, bueno Claramente Turquía va a ser el siguiente país que revelen O si no, será una sorpresa grande, si no es Turquía De hecho se ve en el árbol de focos Que hay varias interacciones con Albania también Y con Turquía, así que También huele un poco a Albania Así que veremos Supremacía del Bósforo Dominar el Mar Negro Dominancia del Adriático Dominancia del Egeo La Bulgaria en los tres mares Como veis, focos navales interesantes ¿Vale? Y aquí nos introduce un nuevo sistema Que yo creo que tiene bastante que ver con la Resistance Aquí se ve también algunos de los nuevos modelos de unidades Por si les queréis echar un vistazo Bastante curiosos Y nos introduce un nuevo sistema de facciones Como digo, ¿vale? Que hace un poco uso de mecánicas de la resistencia Pero en ningún momento nos dicen que sea necesaria la resistencia Para poder jugar con todo el contenido de este DLC Básicamente, según el camino que escojamos Para que os hagáis un poco una idea Si queremos ser aliados, si queremos ser fascistas Si queremos ser comunistas Vamos a tener que lidiar con distintas facciones ¿Vale? Apoyar una facción Pues a la que ganen Compliance O sea, colaboracionismo Rechazarla A la que se gane Cierta resistencia En algunos estados Y tendremos que ir jugando con esto Obteniendo bonus Y eligiendo algunos ministros Esto es básicamente un poco la nueva mecánica Que se nos introduce con Bulgaria Pero el tema es que hace que suene bastante interesante ¿Vale? En cualquier camino que escojamos Vamos a tener que Vamos a ir obteniendo focos bastante claves Por ejemplo Condenar las organizaciones terroristas Macedonias Que nos daría Por mayor resistencia En algunos estados Pero nos daría apoyo internacional Del resto de miembros de los Balcanes Y en cambio apoyarlas Pues reduciría esa resistencia En algunos estados Aumentaría su colaboracionismo Y perderíamos opinión Con el resto de miembros del exterior También tenemos decisiones Para ir interactuando con ellos Que nos va a ir dando velocidad de construcción Resistencia Nos van a ir dando distintos bonos Distintos bonos ¿Vale? Pero esta es un poco la idea ¿Vale? Dicen que tengamos muchísimo muchísimo cuidado Con quienes escogemos apoyar Si jugamos una mala pasada O perdemos el apoyo de cierta facción Puede ser catastrófico Para nuestra partida Haciendo que tengamos que reiniciar Pero bueno Como digo Insisto Lo que han hecho Es que todos los caminos Sean bastante interesantes ¿No? El camino estalinista De acabar convirtiéndonos En una república socialista Soviética De Bulgaria En este caso Eventualmente Fundar la Federación de los Balcanes Que esto está disponible Creo que para los comunistas Así para los aliados Y eventualmente Podemos formar este mega país Que es un poco Mordor Por el color Que es color negro Como podéis ver Pero desde luego Va a ser un país Bastante chetado ¿No? Porque Tenemos todos los Balcanes Con bastante aceptación Y el dominio absoluto Como veis La parte de Dirne y Estambul Creo que ha sido dividida Y creo que hay Alguna base naval nueva ¿Vale? Si No la No conozco yo el mapa exactamente Pero los que lo tengáis Muy controlado Seguro que os fijáis En que hay cositas nuevas En este mapa ¿Vale? Bueno Más focos por aquí En este caso Podemos cooperar con el César Y ser democráticos Podemos ser democráticos Y abolir la monarquía O no abolirla Incluso ser O sea Podemos ser una república O podemos ser una monarquía parlamentaria O una monarquía absolutista Para que veáis A la hora de hacer La confederación de los Balcanes Pues diversas inversiones Que podemos hacer En distintos países Para acabar uniéndonos con ellos Pero esto digo Que el foco de Bulgaria Se queda muchísimo más interesante Que cualquier otro De los países Desde el Zordisonor Es que no hay color Del interés Que acaba ganando Esto Porque ninguna interacción De estas Las podemos hacer Con Con Rumanía No la podemos hacer Con Hungría Ni nada del estilo Así que ya veis Que suena Y ni con Yugoslavia ¿Vale? O sea que ya veis Que suena Súper súper interesante ¿Vale? Que podemos hacer Que los alemanes Estén de nuestra parte Lo cual nos daría Más velocidad de construcción De fábricas Incluso acabar Haciéndonos antes Con el poder Y eventualmente Imponer un dominio fascista También podemos Escoger a A otro rey En este caso A Fernando I Que era un Bizantof Bizantinófilo ¿Vale? Y como veis Tiene el bonus De sueño De un nuevo bizancio Menos estabilidad Más apoyo a la guerra En fin Un montón de bonus ¿No? Así que ya veis Un montón de caminos Los podemos hacer Fascistas Fascistas todavía Más fuertes Aliados Monárquicos Una república O sea perdón Una monarquía parlamentaria Que en el caso De Alexander Sarnoff Que sería ya más El camino comunista Como veis En el frente oriental Y bueno El destino de los balcanes Que nos permitiría Ir enviando ultimátums A distintos países Y anexionándolos Si queremos Y la idea un poco Es que vamos integrando Distintos países En el gobierno ¿Vale? Por así decirlo Como que de repente Decimos Bueno pues Serbia Pasa a estar integrada Entonces como que Tienen representación En el gobierno Y ganan ciertos Bonuses Y ya no No nos pesa Tanto Tener ciertas zonas Ocupadas Así que Desde luego El mejor árbol De mis Fogos Que se ha revelado Hasta el momento El de El de Grecia Ya dije que me decepciono Un poco Pero este todo lo contrario ¿Vale? Este tiene una pinta Absolutamente espectacular Es jodidamente grande Vamos a buscar un momento El de Romania Por ejemplo Hoy 4 Romania Focus 3 Para hacer una rápida comparación ¿Vale? Aquí lo estáis viendo ¿Vale? Y voy a poner aquí Al lado El de El de Bulgaria Bueno aquí es que Lo estamos viendo entero Pero bueno Voy a poner la comparación En Twitter Para que Lo podáis ver Tranquilamente Pero me parece Una absurda barbaridad Aquí está el de Bulgaria Como digo ¿Vale? Este es el de Bulgaria Como veis Y aquí está el de Rumania ¿Vale? Así que claramente De momento Esto es lo más chulo Que han anunciado Del DLC Como digo En principio Tendríamos 4 árboles De focos Unidades Música Y Yo que sé Voces para los personajes ¿No? Porque no hablen en inglés O cualquier cosa así Así que yo de primeras Diría que el DLC Pinta bastante bien ¿Vale? Como digo No va a ser un DLC De esos obligatorios En plan gran expansión Que digas Joder hay que tenerlo Si o si Para jugar al mejor Hesferon 4 posible Yo no diría Nada así de primeras Pero desde luego Si eres fan de Hesferon 4 Te interesa apoyar el juego Quieres jugar Quieres jugar en esos países De manera un poco única De forma distinta Y darle un poco más De vida al juego Pues desde luego Yo creo que pinta espectacular Así que bueno Si tenemos Las expectativas Donde debemos tenerlas En plan de que Esto no tiene que ser Una mega expansión No tiene que ser Algo game changer No tiene que ser Algo que rehaga el juego Totalmente Sino que es Como digo Un DLC Un poco de apoyo Y simplemente Por tener algo más De contenido Como digo Pues yo creo que No pinta tan mal Nada más chicos Muchas gracias Muchas gracias Por llegar aquí Perdón Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao